Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal y hoy seguimos trabajando con nuestro pequeño proyecto que me ha dado mucho trabajo, que vendría siendo la Bronco y si se fijan le quité lo de arriba, porque vamos a estar trabajando la suspensión, ese vehículo lo vamos a levantar y lo vamos a poner bien duro. Ya fuera de cámara le eliminé los remaches o los bajé lo más posible, ni mucho ni poco, ni mucho para que no se quede suelto lo que es la parte de abajo, ni poco para que no salga. Vea ahí está en el término medio para poder abrir el carrito y vamos a estar necesitando cuatro paper clip, téngalos a la mano, vamos a estar necesitando esos paper clip y luego de abrir el carrito con lo que vamos a estar trabajando es con el chasis. Entonces yo removí los remaches y también le hice esos dos huecos de viaje, ya que estaba con el taladro para poder hacer la modificación, los dos huecos del centro y ahora ustedes van a ver qué es lo que ocurre. Cabe recalcar y sería muy responsable de mi parte decirlo, si no lo hago sería una una puerca que esto yo lo aprendí en un video de YouTube. Les voy a mostrar el video, les voy a mostrar el canal. Este es el canal donde yo lo pude aprender. El canal se llama La Mandanguita, así que llegué ahí, me gustó mucho, les muestro el video y este es el video donde él lo muestra y enseña cómo hacerlo de verdad que de mucha, mucha ayuda. Pues yo lo estoy grabando para que ustedes vean cómo lo hicimos en La Bronco, pero la idea salió de ahí y les estaré dejando el enlace de su video en la descripción. Y nada, saludos desde Manatí, Puerto Rico a La Mandanguita. El primer paso es ir abriendo los paper clips, luego de que ya usted tiene su carrito abierto con los huecos hechos y demás, es ir abriendo el paper clip y vamos a utilizar la parte de la U o del doblez pequeño. Eso lo vamos a cortar, vamos a utilizar ese pedazo y esto lo vamos a estar cortando por aquí, por ahí viene la pinza. Y va a tratar de que cuando lo pegue al carrito le quede parejo todos, pues vamos a utilizar cuatro. Luego que lo cortamos, ya tenemos el primero, vamos a necesitar cuatro iguales. Cuando ya tenga los cuatro clips o las cuatro igualitas ahí, va entonces a eliminarle los ejes al chasis del vehículo y vamos entonces a proceder a cortar este plástico. Este plástico, déjame buscar aquí con qué apuntarles. Este plástico que siempre tiene como una rebalva ahí, esa U, y lo vamos a tratar de llevar a lo más flat o parejo posible para que tenga un poquito más de juego nuestra suspensión. Eso es lo que buscamos con ese corte que vamos a hacer ahora. Ahora les muestro. Usando una cortadora o algo que usted tenga que le permita hacer eso, va a venir aquí y va a cortarlo lo más pegado que usted pueda. Mira qué fácil corta con una buena herramienta. Lo corta así. Si su carrito es de plástico, como es el caso de la Bronco, pues es mucho más fácil. Y ve, vamos a tratar de que quede así comparado con el de atrás o con la otra parte. Si se fijan, ve todo ese, por lo menos ahí hay dos milímetros, un poquito más para el meneillo, para que tenga juego. Lo que buscamos, lo que buscamos con la U es hacer esto. Si se fijan, esa es la parte, eso va a quedar hacia abajo. Necesitamos que esa U que ven ahí quede hacia abajo, que vendría siendo así. Y esta es la parte trasera del vehículo. Y eso tiene que quedar así, hacia abajo. Lo va a pegar ahí con pega loca. La recomendación en el video es que si usted le pone pega loca o supergrú o cualquiera de esas, le echo un poquito de bicarbonato. Porque el bicarbonato hace como un pequeño plegoste o una... O sea, le da fuerza a eso que estamos haciendo. Así que mira, vamos a ponerle la pega loca, bastante, como si esto nos lo regalaran. Así bastante. Y luego de echarle la pega loca, o la loca, o la loca pega, o el superglú, a taparlo, pues me da manía de que... De que se seque, vamos a echarle un poquito de bicarbonato, poquito, por encimita. Sí, un toquecito de a ver si cae. Y lo dejamos así. Y eso va a hacer que se pegue ahí y le va a dar fuerza a la cola loca o al superglú. Y eso es lo que estamos buscando. Eso lo vamos a hacer con las cuatro. Y lo dejamos ahí secar. No se preocupe si le queda un reguero, porque eso se limpia. Y luego, claro, no haga reguero. Su mailo va a regañar, o su esposa, lo mismo. Pero no haga reguero y luego se limpia. Algo va a ser lo que estamos buscando. Cuando algo importante es que cuando pongan esos alambres, le queden lo más parejo posible. Y al mismo nivel, misma distancia. Todo eso, pues eso va a ser el alineamiento del vehículo. Entonces le va a quedar todo virordo. Así que eso es lo que estamos buscando. Vamos a poner las otras dos. Luego de que tenemos ya los cuatro montados, ahí lo ven, están los cuatro parejitos, bonitos. Ahora pasamos a usar lo que son los huecos del centro, que les había dicho al principio que había que hacer. Y usted dirá, pero Efraín, déme en break, esto va a quedar chulo. Y ahora necesitamos la otra parte del paperclip. Lo que sobraba, lo vamos a estirar lo mejor posible. Si este... Si este... Usted piensa que no le va a dar, usa un paperclip nuevo. Yo voy a intentarlo con el que me sobró. Pero ahora les muestro, porque esto hay que doblarlo de una manera... Goofia. El paperclip largo o la presilla, lo que hicimos fue darle una vuelta en el centro para que quede así. Eso vamos a verificar ahora que quepa por el hueco, lo cual ya veo que no va a caber, porque el hueco está más grande, más pequeño, perdón. Pero ahí es que queremos que eso pase. Podemos apretarlo, buscar el juego para que entre ahí y luego pegarlo por la parte de adentro de ese chasis. Así que... Miren. Y así es que estamos buscando que eso vaya quedando. Si se fijan, pues esa va a ser la suspensión. Lo vamos a poner así perpendicular con el carrito. De la mejor manera. Tiene que hacer un poco de fuerza. Pero eso es lo que va a ser la suspensión. Y así con los dos hacemos lo mismo. Y este Revolu es lo que estamos buscando más o menos que nos quede. Mírenlo cómo queda ahí con las cuatro... hacia abajo. Vamos a acomodarlo aquí para que lo vean mejor. Ve, quedan los cuatro U, las cuatro U y quedan esos cuatro bracitos desde el centro porque esos cuatro bracitos son los que van a hacer la fuerza. Ahora van a ver cómo queda. Pero ya aquí está pegado. Busque la mejor manera que usted encuentre para pegarlo. Yo le puse hasta pega caliente por ahí por dentro. Eso después se tapa. Eso lo voy a... a también a... a limpiar bien y pintarlo un solo color parejo de negro más adelante. Pero eso es lo que estábamos buscando. Vamos a pintarlo y le montamos las ruedas que vea cómo queda la Bronco. Así. Ya está el muñeco casi casi. Miren cómo queda. Miren cómo queda. Ahí le tira un poquito de pintura. Se ve más parejo. Se ve un poquito mejor. Pero esto se va a ver bien cuando montemos el carrito. Ahora vamos a usar... vamos a usar... yo voy a usar las mismas ruedas del carrito de fábrica de la Bronco de fábrica que son estas y vamos a cortarlas para poder ponerlas. Usted puede intentar ponerlas antes de pegarlo pero yo no me quise tirar esa. Voy a separarlas. Y luego de un poquito de trabajo de pintarme los dedos de pincharme así es como quedó nuestra Bronco con suspensión elevada. Miren qué bonita. Y funciona. No está bien cerrada. Todavía necesita un poquito de cariñito. Todavía necesita un poquito de cariñito. Oiga. Pero para jugar con el nene. Para jugar con el nene. Para entretenerse un domingo ahí mientras la doña está viendo caso cerrado o algo así. Miren. Ahí está. La Bronco con la suspensión elevada. A mí me gusta como quedó. Unas ruedas más grandes y ya estamos. Pero tienen la idea. Voy a dejar en la descripción el video del pana para que vean cómo se hace muy bien. Yo pues lo traje también pero él lo hace mejor. Es mi primer vehículo que lo hago. Así que deja tu comentario si te gustó o no te gustó lo vas a intentar. Pero ahí está la Bronco, gente. Me gusta como se ve. Me gusta. Nos vemos en el próximo. Importante que recuerde que este es el canal de Fren el de DAT87. Recuerda suscribirte y recuerda que te quiero. Nos vemos en el próximo y sigamos jugando como dicen los semigamers. en el próximo chapter